Hola, soy Cristian Marisalde y deseo compartir con ustedes la belleza de mi país, llamado Ecuador. Recorreremos juntos los rincones turísticos de nuestra tierra y se los mostraré a través del lente de mi cámara y mi drone. Sean todas y todos bienvenidos, esto es Ecuador en lo alto. Se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, a 24 minutos de Ambato. Dueña de una de las fiestas culturales más importantes del país. Es la cuarta ciudad más grande y poblada de la provincia de Tungurahua. Y al inicio de cada nuevo año nos invita a su fiesta cultural y emblemática. Bienvenidas y bienvenidos a la Diablada de Pillero. Una colorida y alegre fiesta nos recibe. El baile y la alegría nos invitan a unirnos. Pero antes es necesario conocer la historia de Santiago de Pillero. El nombre Pillero proviene del callapa Pilla, relámpago, y Rú, hueco. Esto significa Cuenca del Relámpago. En la época de la conquista española, Pillero se destaca como el casicazgo de Rumiñahui y es considerada como símbolo de rebeldía y lucha por la libertad. En 1570, el español Antonio de Clarijo, por orden de la Real Audiencia de Quito, funda el pueblo de Pillero. Pillero no solo se destaca por su hermosura y su historia, sino también por su riqueza cultural. En los primeros seis días del año, se lleva a cabo la Diablada de Pillero. Una fiesta tradicional que data desde la época de la colonia, que encarna el paganismo en su máxima expresión. El origen de esta celebración se da por el rechazo que mostraban los indígenas y mestizos al catolicismo y sus expresiones. Se disfrazaban de diablos para demostrar el repudio hacia el maltrato que recibían por parte de los sacerdotes católicos. Cuenta también la leyenda que los habitantes del barrio Marco Espinel cortejaban a las mujeres y los padres y hermanos, muy molestos, decidieron disfrazarse de diablos para espantarlos en la oscuridad y darles así un fuerte escarmiento. Otra versión nos cuenta que en el siglo pasado, en las fiestas de los santos inocentes, salía a las calles la Legión. Un grupo de diversos personajes que incluían al duende, la muerte, la caja ronca, la viuda y el diablo. De este último se referencia el origen de la Dieblada. Esta manifestación folclórica fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el año 2009 y convoca miles de personas, tanto propios como turistas y extranjeros, a participar de las comparsas que recorren principalmente el centro de la ciudad. Los principales personajes de esta colorida celebración son El Diablo, Las Guarichas y Los Caparichas. Todos danzan alegremente al ritmo de la banda de pueblo, cuya melodía contagia la algarabía a los espectadores, haciendo que todos bailen con la comparsa. El Diablo, Las Guarichas y Los Caparichas y Los Caparichas. Villarro tiene aún más para fascinarte. Su deliciosa gastronomía. Platos típicos como el hornado, la fritada, la trucha, deleitarán tu paladar. La experiencia en Villarro es fascinante, pero... ¿Cómo llegar? Si vas en autobús desde Quito, debes dirigirte al Terminal Terrestre Quitumbre. A continuación, tomar un bus hacia el Terminal de Ambato. Este transcurso durará dos horas y media aproximadamente. Cuando hayas llegado al Terminal de Ambato, toma una unidad que se dirija a Villarro. Desde aquí, al Terminal de Villarro, tomará un tiempo estimado de 35 minutos. Si vas en tu vehículo desde Quito, toma la Panamericana Sur y dirígete hasta el cruce de Indoamérica y Julio Castillo Jacome, conocida como la entrada a Villarro. Este tramo dura una hora y 45 minutos y tiene una distancia aproximada de 122 kilómetros. A continuación, vira a la izquierda para tomar la calle Castillo Jacome y dirígete por la vía principal hasta Pillarro. Recorrerás 13 kilómetros y tomará aproximadamente 20 minutos recorrerlo. Finalmente, llegarás a Pillarro. Pillarro, tierra de tradiciones, cultura y leyendas, con mucho por descubrir. La tierra de resistencia e ideales de libertad, donde los diablos alegremente danzan, orgullosos de su legado e identidad. Ven y descubre esta tierra maravillosa. Viaja, vive, visita. Viaja, vive, comparte. En la próxima edición de Ecuador en lo alto, vamos a recorrer Yachay en Orkuki y disfrutaremos de mirar el tren en la estación de Salinas de Ibarro. Vamos a la ciudad blanca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aventura.